Más de 38 años han pasado desde la tragedia de Chernobyl, el mayor desastre en la historia de la energía nuclear. Ya se sabe lo que pasó. Explosión del reactor, incendio, enorme cantidad de sustancias radiactivas liberadas al medio ambiente. Tras el accidente, toda la población, más de 350.000 personas, fue desalojada de la zona de exclusión. Hasta 50 personas murieron por causas directamente relacionadas con el accidente, y hasta 4.000 por efectos remotos de la exposición a la radiación, y la gente sigue muriendo. La zona alrededor de la central nunca volverá a ser la misma. El accidente cambió la vida salvaje, afectando a todos los seres vivos, excepto a los jabalíes. Hoy, los jabalíes viven seguros con el mismo nivel de radiación que el día de la catástrofe, como si no les hubiera afectado ninguna radiación en absoluto. Lo siento, tengo algo seca en la garganta. Un poco de café y continuamos. Y te recuerdo discretamente que no te olvides de poner likes, si lo haces al final del vídeo o mientras lo ves. Allá vamos. Empecemos por los hechos. La catástrofe de Chernobyl, de 1986, arrojó al medio ambiente una cantidad significativa de cesio-137, un isótopo radioactivo con una vida media de poco más de 30 años. Pero habían pasado más de tres décadas desde el incidente, por lo que todos los científicos suponían que los niveles del isótopo en la zona contaminada habían descendido al menos un 50%. Era lógico y, de alguna manera, correcto. Las expectativas se cumplieron con todos los animales. El nivel de contaminación disminuía cada año. Por ejemplo, en el ciervo. Esto tiene una explicación sencilla. El cesio se disipó gradualmente tras la catástrofe. Fue arrastrado por el agua de lluvia, se unió a los minerales o tal vez migró a las profundidades del suelo. Tan profundo que ya no fue absorbido por las plantas ni por los animales. Al menos, no en las cantidades que solían hacerlo. Las pruebas demuestran claramente que la mayoría de las muestras de alimentos de la zona de exclusión muestran no solo la mitad de la concentración original de cesio, sino mucho menos. Pero todo iba bien exactamente hasta que llegó el momento de analizar a los jabalíes. De repente, resultó que su nivel de contaminación por radiación se mantenía como si la catástrofe hubiera ocurrido ayer mismo. ¿Treinta y tantos años? ¿Qué treinta y tantos años? Los niveles de radiación en la carne de jabalí son tan altos que la carne no es apta para el consumo. Es simplemente peligrosa. Imagina los sorprendidos que estaban los científicos cuando descubrieron esta anomalía. Así que los jabalíes de Chernobyl se convirtieron en un misterio científico. Algunos científicos llegaron a sugerir que el cesio se disuelve mejor en el tejido graso de los jabalíes y permanece allí más tiempo. Pero los estudios no lo confirmaron. Pero quedó claro que los jabalíes simplemente rompían las leyes de la física. Este fenómeno incluso se ha bautizado como la paradoja del jabalí. El misterio no se resolvió hasta 2023. Aún así, un grupo de científicos consiguió rastrear la fuente de la radiactividad utilizando las mediciones más recientes. Fue muy difícil, pero el resultado mereció la pena, porque dejó atónito a todo el mundo. Resultó que en los jabalíes todo este tiempo había otro isótopo de cesio, que no tenía nada que ver con el desastre de Chernobyl. Cesio 135. Este isótopo tiene una vida media mucho más larga que el cesio 137, y es mucho más difícil de detectar incluso con ayuda de equipos. Naturalmente, surgió de inmediato la pregunta de dónde procedía el cesio 135, de los jabalíes, y por qué no disminuyó su radiactividad. Los científicos han llegado a la conclusión de que probablemente está relacionado con la dieta de los jabalíes. Estudiaron, sin embargo, jabalíes bávaros, pero creen que las mismas conclusiones pueden aplicarse a los jabalíes de Chernobyl. Así pues, la dieta consiste principalmente en trufas falsas. Son setas que se encuentran a una profundidad de 20 a 40 centímetros bajo el suelo. El cesio se filtra muy lentamente en el suelo, por lo que las trufas subterráneas solo ahora están empezando a absorber el isótopo liberado por el accidente de Chernobyl. Al mismo tiempo, las setas siguen contaminadas con otros isótopos del cesio. El cesio 135 llegó al suelo mucho antes, en los años 60, cuando se probó la bomba nuclear. Los científicos han podido confirmar, la alta proporción del cesio en la carne de jabalí está relacionada con las pruebas de armas nucleares. En algunas muestras alcanza el 68%. Las vías de penetración del cesio en los organismos de los jabalíes son las mismas. Un lento descenso al suelo, a veces un milímetro al año, y su posterior absorción por los hongos. Pero el cesio 135 ha tenido un cuarto de siglo más. Por lo tanto, las trufas falsas han empezado ahora a experimentar los efectos del accidente de Chernobyl. Supongo que si las setas pudieran sorprenderse, lo harían. Y sí, exactamente la misma historia se está observando en Alemania. Una parte importante de la población alemana de jabalíes es radiactiva, según algunos estudios. Tanto es así que los cazadores alemanes que matan un jabalí deben entregarlo a las autoridades para que lo analicen. No es que las autoridades quieran controlarlo todo demasiado, es que a menudo se descubre que la carne es tan radiactiva que es peligrosa. En ese caso debe ser destruida. Por eso, muchos cazadores han dejado de cazar jabalíes, lo que ha creado un nuevo problema. Su proliferación. Sí, sí, no todo es tan sencillo en este mundo. Pero piénsalo, es un problema muy inesperado. De alguna manera esperas que los jabalíes radiactivos vivan en una zona de exclusión. Pero ¿que vivan en Alemania? Al principio los científicos no podían entender cómo era posible. Y la razón resultó ser la misma. Las pruebas nucleares de los años 60 y la dieta de los jabalíes, que se alimentan de trufas. Debido a la trufa, el nivel de contaminación por radiación en la carne de jabalí no baja. Y no bajará en mucho tiempo porque el cesio tiene que desaparecer completamente de la tierra. Solo entonces se interrumpirá el ciclo de contaminación. Una historia similar ocurrió con los renos. Y no en cualquier lugar, sino en Noruega. Parece que han pasado casi 40 años desde el accidente de Chernobyl, pero sigue afectando a los renos. Y sí, son radiactivos. Por aquel entonces, en 1986, el viento transportaba contaminantes a muchos kilómetros del lugar del accidente. Y en Noruega se depositaron en el suelo 700 gramos de cesio-137 radiactivo debido a los incesantes aguaceros. Y cuando se trata de cesio-137, 700 gramos es mucho. Con la lluvia, los materiales radiactivos llegaron a lagos y bosques, contaminando la fauna, las vallas y las plantas. También llegaron al líquen, un hongo alga que crece en los árboles y es el manjar favorito de los renos. Como el líquen no tiene un sistema de radicular natural, absorbe los nutrientes del aire, lo que lo hace idóneo para absorber todo ese cesio-137 en general. Como resultado, los ciervos comieron el líquen envenenado sin saberlo, y se volvieron radiactivos. Es hora de bromear sobre por qué los renos de Papá Noel tienen la nariz brillante. Naturalmente, la carne de estos renos se volvió peligrosa para el consumo. Los científicos lo determinaron en 1986, y en 2014, cuando se volvieron a realizar pruebas, los ciervos seguían siendo bastante radiactivos. Pero bueno, ya nos hemos ocupado de la carne contaminada. ¿Qué hay de las cosas más interesantes? Si damos crédito a la cultura de masas, se supone que la radiación engendra mutantes terroríficos, auténticos monstruos, sanguinarios y mortíferos. Naturalmente, todos estos monstruos deben habitar la zona de exclusión porque sus antepasados recibieron demasiada radiación tras el desastre de la central nuclear. Y algunos de los mitos son ciertos. El choque radiactivo provocado por la explosión del reactor, más la contaminación crónica con dosis bajas de radiación, provocaron trastornos morfológicos, fisiológicos y genéticos en todas las especies de animales estudiadas. Las poblaciones de la zona de exclusión sufren deformaciones completamente diferentes a las demás, pero no tanto como para convertirse en auténticos monstruos. Se sabe que los animales murieron mucho más a menudo tras la catástrofe, y las causas fueron muy similares a los cambios en la salud humana, aumento de tumores y deficiencias inmunitarias, reducción drástica de la esperanza de vida, envejecimiento prematuro, cambios en los sistemas sanguíneo y circulatorio, malformaciones y más. De nuevo, esto no los convirtió en monstruos. Los perros murieron, sí, pero no se convirtieron en monstruos. Hay informes de animales sanos en la zona de exclusión hoy en día, pero se cree que llegaron allí después de la catástrofe, no que sean descendientes de los que sobrevivieron a ella. Sin embargo, algunos animales sí se contagiaron de la explosión de la central nuclear, se enfrentaron a sus secuelas pero sobrevivieron. Se trata de los perros. Cuando los investigadores tomaron muestras de ADN de los perros de Chernóbil, todos resultaron ser descendientes de perros que vivían allí durante la catástrofe. No hay mutantes en la zona de exclusión, aunque los animales son diferentes, no de forma crítica. Son bastante grandes y no tienen miedo de los humanos. Para nada. Los animales de Chernóbil simplemente no están acostumbrados a encontrarse con gente y no saben que en el resto del mundo se suele evitar a las personas. Entre ellos hay jabalíes, zorros, lobos, corzos, liebres, muchas aves diferentes e incluso osos. E incluso se podría decir que la catástrofe de Chernóbil ha beneficiado a los animales. Por supuesto, no me refiero a los que murieron por los efectos de la radiación, sino a que el número de animales en la zona de exclusión tras el accidente empezó a aumentar con bastante rapidez. Por ejemplo, el número de corzos se ha multiplicado por 10 en 10 años sin gente, y la densidad de lobos en la zona de exclusión es más de 7 veces superior a la de otras zonas comparables. Los científicos lo atribuyen a la ausencia de humanos. Pero, ¿por qué no nacieron mutantes aterradores? Curiosamente, todo tiene que ver con el momento que necesita el animal para reproducirse. La radiación como mutágeno funciona bien en microorganismos y organismos que tienen un periodo muy corto, desde el nacimiento hasta la aparición de crías. Y en un organismo un poco más grande, incluso del tamaño de un topillo, es más probable que la radiación mate a que cause mutaciones, simplemente porque sería absorbida en su mayor parte por el tejido. Para que algo que puede aumentar mucho la tasa de mutación llegue a los productos sexuales, haría falta una dosis a la que el organismo ya no sobreviviría. Así que nada de ratas, dientes de sable o ciervos con tentáculos. Es todo muy prosaico. Sin embargo, incluso con todo esto, los jabalíes han demostrado ser bastante resistentes. Por supuesto, no se produjo una muerte masiva de animales en un instante. El número de todos los animales disminuyó a medida que aumentó el nivel de radiación de fondo. Todos tuvieron algo de tiempo antes de esa muerte tan temprana, pero la cuestión es cómo los animales gestionaron ese tiempo. Después de la catástrofe de Chernóbil, todos los animales tuvieron que sobrevivir y casi ninguno es tan bueno en la supervivencia como los jabalíes. Literalmente todo lo que la naturaleza les ha dotado les sirve para sobrevivir en condiciones extremas. Los jabalíes se adaptan fácilmente y sobreviven en casi cualquier lugar gracias a su alta fecundidad, maturación temprana, capacidad para comer de todo, longevidad y adaptabilidad a todo. ¿Al calor? ¿Al frío? Ningún problema. Esto ha hecho de los jabalíes una de las especies más exitosas y dañinas del planeta, y al mismo tiempo les ha ayudado a sobrevivir a los desastres. Para entender mejor cómo funciona esto, incluso, tomemos un jabalí y un corzo. Supongamos que ambos viven en bosques cercanos a la central nuclear de Chernóbil. Un jabalí puede reproducirse en cualquier época del año. Solo tiene que encontrar un macho. Cada 12 o 15 meses, las hembras tienen dos camadas, de hasta 7 cerditos cada una. Seis meses después, estas crías están listas para criar por su cuenta, y el ciclo se repite. Pero entonces ocurre un accidente, y a nuestro jabalí solo le quedan dos años de vida. Digamos, dos años. Ella no lo sabe, por supuesto, y se queda preñada al día siguiente. Justo encontró al macho adecuado. Después de 18 semanas o 4 meses y medio, digamos que nacen 5 cerditos. No tengamos en cuenta cómo les ha afectado la radiación, pero a los 6 meses ya están listos para reproducirse, y su madre tampoco se queda atrás. Y aunque la radiación da muy poco tiempo, los jabalíes consiguen reproducirse. ¿Qué pasa con los corzos? Estos animales se reproducen una vez al año. La época de cría dura de julio a agosto. Es decir, no es nada larga. La gestación, en cambio, dura hasta 10 meses. Y normalmente solo nacen dos cachorros. Los corzos también necesitan 6 meses para madurar para la cría. Pero hay que recordar que la época de cría dura de julio a agosto, lo que significa que debe pasar casi un año desde el momento del nacimiento antes de que una hembra joven quede preñada. La catástrofe de Chernobyl tuvo lugar en abril, lo que significa que inmediatamente después, los corzos no pudieron quedarse preñados. No era el mes adecuado. Pero incluso si ignoramos abril, el panorama es muy distinto. Mientras que los jabalíes han tenido tiempo de producir varias generaciones de crías, los corzos apenas han parido dos cermatillos cada uno. Y no es seguro que sean capaces de sobrevivir un año para parir crías. Al fin y al cabo, los corzos no son tan buenos adaptándose. Así que resulta que los jabalíes tenían una ventaja real sobre otras especies. Ellos, por supuesto, también sufrieron las consecuencias del accidente. También enfermaron y murieron por la radiación. Pero cuando puedes criar rápido y mucho, desde el punto de vista evolutivo, eres más genial que los demás. Y ya sabes, no solo los cerdos salvajes de Chernobyl resultaron ser tan imposibles de matar. ¿Recuerdas el accidente de la central nuclear de Fukushima Ataichi? Ocurrió en 2011, pero a día de hoy, 20 kilómetros de terreno alrededor de la central siguen siendo una zona de exclusión. Es un lugar peligroso del que hay que mantenerse alejado. A menos que seas un jabalí. Los jabalíes prosperan allí. Los investigadores han confirmado que, desde el desastre nuclear, la población local de jabalíes ha aumentado drásticamente. Y por drásticamente, me refiero a que en 4 años, 3.000 animales se convirtieron en 13.000. Los jabalíes utilizaron las casas abandonadas y los edificios vacíos de la zona de exclusión como lugares de cría y escondite. Y lo están haciendo bien a pesar de que sus muestras de carne han mostrado niveles 300 veces superiores a la cantidad segura de cesio-137. Sí, todo se debe a la dieta, aunque los animales no muestran signos inmediatos de daño por la radiación. Pero si le preguntas a los granjeros, ellos mismos son una plaga. Las autoridades locales incluso han ofrecido a los cazadores una recompensa por abatir a los jabalíes. Pero si has visto nuestros vídeos sobre jabalíes en Estados Unidos, sabrás que estos animales se reproducen tan rápido que ningún cazador puede seguirles el ritmo. Lobos mutantes contra el cáncer. Parece el título de alguna película de segunda. Pero es verdad, por cierto. La población de lobos que vive en la zona de exclusión de Chernóbil es genéticamente diferente de sus parientes de fuera de la región. Esto es comprensible en principio, no gracias a la radiación. Pero he aquí lo interesante. No hace mucho los científicos descubrieron que los lobos irradiados aparentemente desarrollaron mutaciones protectoras. Y mientras que una dosis excesiva de radiación conduce al desarrollo de la enfermedad por radiación, que luego conduce al cáncer, los lobos de Chernóbil tienen lo contrario. Han mutado de tal forma que han desarrollado cierta resistencia al cáncer. Naturalmente, los científicos ya están averiguando cómo utilizar esta capacidad para tratar la oncología humana. Los nuevos caballos de Chernóbil. Hace unos años, 36 caballos de Prewalski fueron llevados especialmente a la zona de exclusión. Se trata de los mismos caballos que mucha gente considera hoy los únicos caballos verdaderamente salvajes, no asilvestrados. En su día se extinguieron en estado salvaje, pero luego, los caballos fueron reintroducidos en su hábitat natural. Y entonces, al parecer, decidieron enviarlos a la zona de exclusión. Resultó ser una buena decisión. En el territorio libre de personas, la población de caballos Prewalski prospera. Incluso utilizan edificios humanos abandonados como refugios. Y sí, se acaba de decir que la zona de exclusión sirva de santuario para salvar a los caballos de otra extinción. ¿Quién iba a pensar que funcionaría? Mascotas radiactivas En 1986, en plena catástrofe de Chernóbil, miles de personas huyeron despavoridas de la zona cercana, dejando atrás a cientos de mascotas. Los descendientes de estos perros y gatos siguen viviendo en la zona de exclusión, pero no hace mucho decidieron rescatarlos, ponerlos en cuarentena, examinarlos, vacunarlos, esterilizarlos y transferirlos a nuevas familias en Estados Unidos. ¿Querrías un cachorro radiactivo para ti? Me gustaría un like, y me gustaría un like tuyo. ¡Hasta luego!